Sofía de Intimida, el Parque del Arbolito, ahí comienza la concentración justamente de lo que estamos hablando de los transportistas. Sofía, adelante. Así es Roberto, amigos, transmitimos en vivo, son las 8 de la mañana y 13 minutos desde el Parque del Arbolito y aquí ya vemos como poco a poco van llegando los representantes del gremio de transportistas a este lugar, el Parque del Arbolito, donde aproximadamente a las 8 y media se tiene previsto inicie esta caminata hacia el Palacio del Municipio. Es importante señalar que ellos van a hablar hoy con las autoridades municipales. El vicealcalde de la capital, según la versión de varios de los choferes, lo recibirá alrededor de las 11 y media de la mañana porque su principal objetivo hoy es que se revise la ordenanza que norma el concurso de rutas y frecuencias estipulado para que termine el 30 de junio. Ellos están en total desacuerdo con ello y por eso van a hablar con las autoridades municipales a ver qué se puede hacer. Han señalado que vendrán en buses escolares puesto que sus unidades están en los estacionamientos de cada una de las operadoras. Recordemos que son cerca de 74 las operadoras de transporte urbano, rural y combinado del Distrito Metropolitano de Quito que hoy están en esta suspensión de actividades como las han denominado. Ven en imágenes también la Agencia Metropolitana de Tránsito como poco a poco también llegan sus uniformados para custodiar y evitar que se formen largas congestiones, largas filas de vehículos como es usual en este punto adicional. Vemos también el transporte municipal como está operando con normalidad. Eventualmente uno que otro bus pasa realmente repleto y preocupa muchísimo el tema del COVID-19. Inclusive no todos abren las ventanas, sin embargo en su mayoría, como vieron en las imágenes, no tienen gran cantidad de personas en su interior. Ahí ven también otro de los buses rojos, esa es la 6 de diciembre, una de las rutas donde opera el transporte municipal. Ven también como de a poco ya se van agrupando los choferes en este punto. Esta es la información hasta el momento. También conocemos que el secretario de movilidad por su parte va a estar en el EQ911 monitoreando toda la ciudad para evitar también cualquier tipo de inconveniente y buscar una solución para que los ciudadanos no tengan problemas de movilización como ya hemos visto en varios puntos de la ciudad, inclusive en el playón de la Marín. Esa es la información hasta el momento. Nosotros esperamos que lleguen los representantes para poder conversar con ellos. Roberto. Muy bien, gracias a Sofía Intimilla, esperando a los representantes del gremio de transporte y ahí sabremos un poco más en detalle lo que ya han manifestado y que no les alcanza el dinero, que no es un paro, es una suspensión porque no hay plata, pero aprovechemos de una vez porque no estoy de acuerdo con la ordenanza que dice que tengo que competir y tengo que llegar a normas y también, en fin, lo usual con el servicio de transportación. Ojalá las autoridades, tanto municipales, pues logren poner un coto, un acuerdo en favor de los usuarios, más aún en pandemia y en estado de excepción, estamos en estado de excepción, pero parece que las leyes, vea, ahí quedan, nada más como leyes.